Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. ¿Qué es el camino más largo? Estar sus metas con dolor y esfuerzo, no es por ser masoquista o que le guste el dolor, es porque aquello que es difícil de obtener, es lo que más apreciamos. Si todo te lo entregaran en una bandeja de plata, ya nada tendría sentido ni valor, por eso soldado, nunca dejes de luchar y avanzar, ya sea en la guerra, en los juegos o en la vida. Porque aquello que obtenemos luchando, es aquello que es especial. Si caes, levántate, si pierdes, vuelve a intentarlo. La muerte está tan segura de su victoria, que nos da toda una vida de ventaja. No importa la manera en la que caigas, lo importante es como te levantas, debes aprovechar toda ventaja que nos den para ser más fuerte, ser mejor, ser un guerrero. Con esta presentación soldado, bienvenido a una nueva misión, donde solo los débiles pierden su ilusión. Las verdaderas leyendas caen y resurgen con sus ideales, porque su fuerza radica en sus creencias. Pon mucha atención soldado, no solo te mostraré técnicas y tácticas que te pueden ser de mucha ayuda, sino que también te daré puntos claves para vencer a tus enemigos. Analizaremos algunas situaciones de supervivencia y contraataque. Ahora mismo estoy equipado con armas que no son de mi confort, una QXR y una LK-24, y llevo conmigo el escudo, clase que casi no uso. Pero quería salir de mi zona de confort, de aquello que domino, para aprender otros estilos. El punto es que, si llego a tener un enfrentamiento directo, podría morir en la batalla. Así que tengo que estar más atento y calmado, pensar con claridad, usar más la cabeza, observar, esperar y atacar. Aquí claramente podemos observar a dos jugadores que están muy entretenidos con otro jugador. Eso es un problema muy frecuente, ya que por lo general entre ellos se pelean de ver quién es más rápido para llevarse la kill. Se han olvidado de cuidarse las espaldas. Están en el campo de batalla. Un solo error. Y caerán en el abismo. Cualquier error. Y serán devorados por mi arma. El arma de Tony. Recuerda esto. Si tu compañero decide atacar, ayúdalo pero también no pierdas de vista tu entorno. Porque siempre habrá alguien quien querrá aprovecharse cuando estás atacando a otros enemigos. Y están ustedes desprevenidos. Al iniciar un ataque nos volvemos vulnerables para el enemigo que no esté en nuestro campo visual. Para eso están las señales de los movimientos enemigos. Actívalos y no las ignores. Por un momento pensé que todo estaba ya perdido. Actué sin pensar. Me lancé a pelear sin miedo a morir. El resultado hubiese sido diferente si hubiera tratado de escapar. A veces en la vida hay que saber luchar no solo sin miedo, sino también sin esperanza. Por lo visto me he quedado solo. Y queda un equipo completo. Mi estrategia ahora es fingir debilidad. Para que el enemigo se pierda en la arrogancia. Te preguntarás cómo hacer eso. Simple. Les haré pensar que estoy en las últimas. Y ellos piensen que me tienen completamente acorralado. Para que se acerquen con toda confianza. Y así poder eliminarlos aprovechando el espacio. Y el tiempo que me brindan ellos. Y el tiempo que me brindan ellos. Mi enemigo me ha dado cobertura. Él es el único que me puede ver a través del humo. Ahora él es mi objetivo principal. Dejando de lado por unos segundos a su compañero. Ya que no podrá verme a través de la neblina. Igual que yo a él. El humo es un arma de doble filo. No lo olvides. Muchas gracias por ver el video crack. Espero que mis pequeñas estrategias te sean de utilidad. Te dejaré estas dos clases para que las pruebes. Y veas que tan poderosas son. Que no se te olvide suscribirte soldado. Y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.